¿Qué pasa, Troco? ¿Todo bien? ¿Viniendo a divertirte hoy día, Daddy Yankee, fan de Daddy? Proversa. Osvaldo, quisiera ponerme en serio porque la situación definitivamente lo amerita, porque la agresión de ninguna manera tenemos que celebrarla, no hay que ser suavecitos tampoco. El día de ayer tuviste una experiencia muy desagradable con un futbolista, famoso y querido también, hay que decirlo. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu sabor para esta mañana? Así es, así es, Yanet. Bueno, es lamentable que Miguel Trauco reaccione de esa manera como reaccionó, que vamos a ver en breve, pero lo más lamentable es que se relacione con personas de esa calaña. Vamos a verlo mejor, ¿te parece? Yo hoy día en la mañana llegué al canal... Para que la gente entienda y no digan, ay, es que están defendiendo al reportero, mejor veamos si tú hiciste algo incorrecto, si habían niños, si violaste la intimidad de alguien, si te metiste en alguna casa, alguna ventana. Vamos a ver qué pasó y luego damos nuestra opinión. Ahí está. Suceso en Latinoamérica, con desbordes de gente en Ecuador y Bolivia, dejándonos imágenes que sorprendieron a todos. Y ayer se realizó en Lima el primero de los dos shows que el Cangri programó en Perú. Y largas colas comenzaron a formarse desde muy temprano. Estamos haciendo cola. Ustedes son las samaritanas, que aquí han venido temprano a hacer la colita. Claro, claro, tenemos que hacer la cola, si no, la gente tiene que trabajar, tiene que estudiar. Ustedes no estudian o trabajan. O sea, sí, pero... Con el pasar de las horas, la gente comenzó a ingresar al recinto. Siendo las seis y media de la noche, nos encontramos en los exteriores del Estadio Nacional, en la zona de Occidente, y aún seguimos viendo largas, largas colas. ¿Esta de Daddy Yankee desde cuándo? Desde siempre. Desde el cole. Una luna de miel adelantada en el concierro. Sí, algo así. ¿Quién es fanático de Daddy Yankee? Yo acá, el hombre roquetonero. Y tú la traes ahí a vestida de novio. Pero quien vimos llegar al concierto bien encapuchado, al mismo estilo del Gato Cuba, fue el futbolista Miguel Trauco, quien apareció de la mano de una guapa jovencita y un amigo con complejo de seguridad, que se puso faltoso con nuestra camarita. Trauco, ¿cómo estás? Viniendo a relajarte un poco. Sácame un caso. Sácame un caso. Sácame un caso. Sácame la cámara, no respetas la privación. ¿Qué pasó, Trauco? ¿Todo bien? Viniendo a divertirte hoy día, Daddy Yankee, fan de Daddy Yankee. Broder, ¿sá? Broder, ¿sá? ¿Qué no le ves? Mañana estás fuera. ¿Qué no le ves? Mañana estás fuera. Sí, que se pasaron de chorados. Mejor dejemos tranquilo a Trauco, que llegó Silvia Cornejo, bien acompañada de Jean-Paul Gabutó. Silvita. Silvita. Al parecer, habían algunos problemitas con la entrada de Silvia, pero finalmente pudo entrar. Y junto a Jean-Paul, ingresaron. Pero no todo fue el color de rosa, porque como en muchos eventos, nos faltaron los vivos que hicieron su agosto estafando a la gente. ¿Tú compraste afuera tu entrada? Le pasé mi entrada que yo compré de un sitio confiable a alguien, para que pasen antes, y la que yo recibí que compraron en reventa, ha sido clonada, pues, ¿no? Ya, ya sí, usada. Los que tuvieron suerte, disfrutaron de una noche inolvidable. Y es que el cangri la rompió. Y hoy será la segunda fecha. Y seguramente miles de personas se apostarán desde temprano en el Estadio Nacional. Así que tenga mucho cuidado, si va a comprar en reventa. No vaya a ser que se quede sin plata y sin concierto. Ay, a ver, esta es la crónica, porque fuimos a cubrir, fuiste a cubrir todo el concierto, el tema de colas, el tema de quiénes van, los precios, la reventa, todo lo que se vive. Pero, entonces, la persona que llega encapuchado es Trauco, ¿no? Miguel Trauco. ¿Por qué se molesta así, Osvaldo? ¿Qué es lo que pasa? Y además, esa voz que escuchamos, podemos volver a escuchar, te preguntan de qué canal eres y te dicen, mañana no estás, ¿eso es lo que te han dicho? Mañana estás fuera, le dice. ¿De qué canal eres? Mañana no estás fuera. ¿Podemos escucharlo otra vez? Nosotros nos acercamos, sí, a ver, vamos a escucharlo. A ver, por favor, para ver. ¿Cómo estás? Viniendo a relajarte un poco. Sácame, sácame un caos. Sácame, sácame un caos. Sácame, sácame un caos. Sácame un caos. Sácame un caos. Sácame la cámara, no respetas la privación. ¿Qué pasó, Troco? ¿Todo bien? Viniendo a divertirte hoy día, Daddy Yankee, fan de Daddy. Bro, versátil. Bro, versátil. ¿Qué canal eres? Mañana estás fuera. ¿Qué canal eres? Mañana estás fuera. Para entender, antes de que la ciudad de Miami, por supuesto, tú lo estabas molestando, instigando, antes de estas imágenes, lo viste, lo agrediste. ¿Algo para qué él reacciona así? Mira, nosotros estuvimos en los exteriores, acá si podemos ver a la derecha, esa es la zona de Occidente y es la zona Platinium, por donde estaba ingresando toda la gente y por donde vienen pues siempre los artistas. Ahí empezaba él con su pareja. ¿Y qué pasó? Vimos a ingresar a Chirre Yarica y ahí vimos, efectivamente vimos a Trauco encapuchado, una persona encapuchada, sospechosa, dijimos esto es un artista, y cuando lo vimos entrar, lo identificamos y lo abordamos en buena onda, como hemos abordado a varios artistas. Y sin embargo, pues la reacción lamentable de Trauco fue bastante arisco con nosotros, nos puso el brazo, el tipo que estaba al lado de Miguel Trauco, que dijo ser de producción, no sé de qué... ¿Es su seguridad? Dijo que era producción, que parecía chaleco, y él es el que me amenazó, me dijo, ¿de qué medio eres? Mañana no estás, me dijo, ¿no? Miró mi foto chico, dijo, mañana no estás. Francamente, lamentable las imágenes. Osvaldo. Sí, les cuento, y para terminar, a Trauco no le preguntamos absolutamente nada personal, simplemente las preguntas que ustedes vieron en vivo sobre el concierto, estaba viniendo a divertirse, a pasarla bien, estaba acompañado de su pareja, y de dos personas más que se comportaron de una manera... Bueno, presumes que su pareja, no lo sabemos, no nos consta, Osvaldo. Lo que es verdad y sí nos consta es que usted... Es su pareja. Lo has confirmado, perfecto, muy bien, nuestro reportero, nuestro periodista lo ha corroborado. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención y es la actitud y el accionar de algunos personajes públicos, y en este caso deja mucho que desear la actitud de Miguel Trauco, un futbolista seguido por masas, quienes aman el deporte, definitivamente lo ovacionan, cada vez que esté en una cancha, pero este tipo de actitudes dejan mucho que desear, porque estamos viendo a un Miguel Trauco, pues, que no es el que normalmente uno tiene la imagen de un futbolista, de una persona famosa y conocida. Estamos viendo la imagen de un hombre agresivo, molesto, solo porque llega nuestro reportero, como ustedes han podido ver en las imágenes, a preguntarle algo tan simple, vienes al concierto, cómo estás, qué tal, entonces... Quítame la cámara. Y además, así es, no era ninguna pregunta ofensiva. Yo creo que él ya estaba contrariado, porque su cara ya está como... ¿Por qué? ¿Ocultaba algo? No va feliz, como va toda la fans un concierto, ¿no? No va feliz. Vamos en la calle, no era un lugar privado, como ellos... No había niños que incomodaran, hijos... Respeta, la privacidad, no había un lugar privado. Había niños, ¿verdad? No había ningún niño. Y otra cosa que me llama la atención es... ...por qué algunos famosos, en este caso le tocó a Miguel Trauco, desgraciadamente, él es responsable de aquí en Contrata, porque yo no creo que este señor que funge de seguridad actúe, así como ha actuado contigo, en otras oportunidades, Osvaldo. ¿Por qué vienen las amenazas, como decirte después, en qué programa trabajas? Ah, mañana no, ya lo aseguro, no. Sería de cinco, pues, modos operandis que se utilizaban antes cuando se quería. Obvio, ¿tú le respondiste a dónde trabajabas? Osvaldo, ¿tú le respondiste a él cuando te preguntan dónde...? Sí, me causó risa, en realidad. No, pero no es risa. Me causó risa y sí le dije al camarógrafo, a Carlitos Arellano, que lo grabe, ¿no? Que lo ponche, para que vean, pues, el tipo de persona... ¿Por qué esa actitud? Que él está acercada. De a mí pensar que entonces, porque él se queja, intuyo yo, ¿no? Que va a decir que tú lo has molestado, entonces te van a quitar el trabajo a ti hoy día. Es lo que creo que quiere decir, ¿no? Es lo que dice, Nile. Evidentemente, evidentemente... Ya, pero la prensa, además, está en la obligación de ser molesta. La prensa está en la obligación de hacer preguntas. Pero no lo saben molestando. De cuestionar y siempre con respeto. Ahora, yo me pregunto, chicas, si no tienes nada que temer, si no estás ocultando nada, si no estás haciendo nada malo, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué entras así? ¿Por qué respondes? Nosotros te podemos reponer desde el otro lado, porque no somos periodistas, Osvaldo, y nosotros, efectivamente, todos los días al salir del canal, hay distintos medios de canales que nos aceptan, de canales que no, de canales, no. Entonces, uno muy educadamente, si no quiere responder, porque está en todo su derecho, no quiere responder, simplemente te vas y sonrías. Nada más. No hay que hacer el micrófono así. A mí lo que me llama la atención es de Miguel Trauco. Si va a un concierto tan público como el de Edad de Yankee, sabía que iba a haber cámaras. Y él está en este medio, en el medio público, hace muchísimo tiempo, y debe saber cómo reaccionar con la prensa. Una actitud lamentable, una actitud agresiva, una actitud que lo desdibuja, porque hay algo que es cierto, algo que nos caracteriza al equipo de América Hoy, y vamos a hablar por nuestro programa en este canal, es que cada vez que hemos tenido la oportunidad de cuestionar algo, lo hemos hecho con respeto. Hemos hecho preguntas difíciles cuando se ha tenido que hacer, pero siempre desde el respeto, nunca jamás intentando, pues, intervenir en su privacidad. Ahora, este chico de seguridad... No, con el tema lo amerita, pero en el caso de un concierto es alegría, diversión. Claro, pero Ete, el joven que maneja la seguridad de Trauco no tiene ni siquiera idea, porque le dice, no sabe respetar la privacidad. ¿Qué privacidad en el Estadio Nacional es un concierto? ¿Es su amigo o es su seguridad? Osvaldo, ¿sabes si es su amigo o es seguridad? No, 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 he tratado de averiguar, pero sí es parte de su entorno cercano. ¿De qué canal eres? Mañana estás fuera, te respondo. No, es parte de su entorno, ¿no? Me daría miedo que me digan eso. Mañana estoy fuera. Oh, sí es parte de su entorno, Osvaldo, ¿sabes? No sé, hijo de quién debe ser. No, hay que también contarle al público que muchas veces cuando los artistas están con menores de edad con sus hijos, por supuesto, que siempre decimos y nos dicen cuando uno está de juez y parte, por favor, a los niños no los toques. Hay una ley que protege al menor de edad, además, y cual los medios de comunicación no pueden mostrar su rostro ni incomodar. Por eso te pregunté si en este caso él estaba con sus hijos, había algún menor de edad, para tratar de entender a psiqui de él. No, había un niño, eran cuatro personas. Oh, ok. Y no había nadie menor de edad. No, había un niño, eran cuatro personas. Tres hombres y una chica, que era la pareja de... Pero, ¿qué le pudo molestar? Y todos estuvieron... Bueno, Brunela, más que preguntar realmente qué le pudo molestar, creo yo. Pero es una pregunta sencilla. Y es mi apreciación que hay muchas personas que no saben manejar la fama, que no saben manejar la popularidad, y cuando llegan y logran realmente este cometido de gozar del cariño del público, de un buen trabajo, de tener buenos ingresos, no lo saben manejar y se convierten, al final, en ídolos de barro. ¿Y por qué la necesidad, señora, de tener a Miguel Trauco, pregunto yo, de empujar el micrófono del reportero? ¿Por qué? Claro. Te lo digo con conocimiento de causa, porque por supuesto que también... Ponerle la mano a la leche de la cámara. ...cualquiera ha sido expuesto a los programas que usted conoce, que de repente no simpatizan con nosotros, y te meten el micro, por una manera coloquial de decirlo. Pero nunca vamos a agredir y hacer eso, porque primero está la educación, el respeto al trabajo de los periodistas, estén o no de acuerdo con nosotros. Y en este caso, Baldo, tú siempre, tu humor es, digamos, algo alegre, o no siquiera coloquial. Claro. Y la persona... ...pintoresco, ¿eh? ...pintoresco. ¿Por qué está así? ...al público, nos debemos a la prensa. ¿Podemos repetirlo, por favor? ...para que las reinas en su casa, pues conozcan un poquito más quién es Miguel Trauco, al menos en estas imágenes. Lo ponemos, señor director, miren ustedes qué fea actitud que lo desdibujas... ¿Cómo estás? Viniendo a relajarte un poco. Sácame, salte a un caso. 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 No respetas la prensa. ¿Qué pasa, Trauco? ¿Todo bien? ¿Viniendo a divertirte hoy día, Daddy Yankee, Qué privacidad va a haber en un concierto, dime tú. ¿Cuán privado puede ser un concierto? ¿Cuántas personas entraron en el Estadio Nacional ayer para que sea privado? ¿Tú ya hiciste un cálculo? Osvaldo, ¿cuánta gente acudió al Estadio Nacional ayer? Había 50 mil personas. ¿50 mil personas es un evento privado? Y además es importante rechazar categóricamente lo que acaba de decir lo que dijo el de seguridad a Osvaldo Arteaga. Ah, que es esta especie de coacción, ¿no? ¿De qué medio eres? Ah, mañana ya no estás. Es una amenaza. Eso no pasa acá. Definitivamente es una amenaza, Osvaldo. Tienes que tenerlo claro. No es nada de broma, para mí es algo serio. Pero además, Brunela, es importante. ¿Quién quiere conocer a alguien? ¿A qué se referirá cuando alguien amenaza a otra persona y le dices, ¿dónde trabajas? Mañana estás fuera. Es decir, conoce a alguien. ¿Era accionista de América Televisión? ¿A quién conoce? ¿Tan poderoso, se cree, la gente de Miguel Trauco acá? El guardaespaldas, ¿ah? Sí, eso me hace recordar un poco también a los vigilantes, ¿no? Cuando están en las colas, son los que muchas veces maltratan a los comerciantes. Ay, Dios mío. Bueno, lo dejamos a... Deja un mal sabor. Ahí sí, un mal sabor, lamentablemente, Osvaldo. Gaje del oficio, quizás, de tu profesión. Lamentable. Solamente decir a Miguel Trauco que escoja mejor a sus amigos. Exacto. Sí, también separar que no es la frase nefasta, es del amigo y no de Miguel Trauco, ¿no? Pero la actitud de Miguel Trauco también, que le empuja el micrófono y le dice, sácame la cámara. Sabiendo que es una persona tan pública y tan querida. Y no solo le dice, sácame la cámara, le quita con la mano. Canallesca, una actitud canallesca, juzgue usted. Adiós. Adiós.